¿Cuáles son las sensaciones después de lo que fue un partidazo, principalmente por el segundo tiempo, pero que casi insólitamente terminó en 0 a 0? La verdad que sí, fue un lindo partido, con un condimento que fue la lluvia, y con el otro condimento que era Defensa y Justicia, un rival que venía de jugar Copa, venía jugando muy bien, venía segundo en el torneo local, y bueno, sabíamos que iba a estar duro el partido, así que le presentamos también nosotros nuestro juego, se lo planteamos bien al partido y se lo salimos a jugar de igual a igual. Creo que nosotros tuvimos muchas chances, pero ellos también las tuvieron, así que creo que fue un resultado justo. Jerónimo, en lo personal, ¿cómo sentís que te metiste en ese doble 5? ¿Cómo te ves? Teniendo en cuenta que el entrenador después de la derrota con Colón dijo que evidentemente no estaba encontrando el doble 5 y por eso jugaron casi todos adentro. Sí, como antes dijo Facu Nadalín, ninguno tiene el puesto asegurado, así que es día a día meterle, meterle, meterle. Y bueno, Omar se decidió por mí y yo voy cada vez que entre a la cancha voy a dar 100%. Y bueno, en estos dos partidos contra Racing se dio que perdimos, pero creo que cambiamos de imagen, el equipo salió diferente a la cancha, apretamos mucho arriba y eso también nos dio varias situaciones de gol, que lamentablemente no lo pudimos hacer, que gracias a la presión arriba, con Hernán que ahora nos tocó el doble 5, nos entendemos muy bien, así que bueno, voy a tratar de seguir aprovechando las oportunidades que me dé. Y ahora después de tanto trayecto de divisiones inferiores y demás verte adentro, ¿qué sensaciones te produce? Sí, bueno, la verdad que fue un largo camino, pero le quiero agradecer, ya que estoy, a todos los entrenadores que tuve en su momento, lo que fue Taylor, con todos los profesores que estaban con él, a los que están ahora, la verdad que ellos me ayudaron un montón a crecer en inferiores y bueno, y ahora aprovechar lo que más puedo con Omar, que creo que estoy creciendo bastante como futbolista, también como persona, pero nada, pisar la cancha de Colos es un sueño. Ahora lo importante obviamente es mantenerse como siempre, pero ¿qué pudiste hablar con Omar de Felipe, sobre todo estos últimos partidos que te ha considerado dentro del once? No, nada, él me pide que sea dinámico, ahora que apriete ahí arriba el cinco, que en estos dos casos nos tocó jugar con defensa y con Racing, que ellos tienen un cinco tapón, que juegan bastante bien, que en el caso de Miranda y Díaz, y bueno, él me dice que apriete ahí, que juegue simple, así que bueno, yo trato de hacer lo que mejor pueda, ayudar al equipo en todo lo que puedo, y bueno, tratar de salir adelante. Jerónimo, ¿por qué pensás que al equipo le cuesta tanto de visitante hace casi un año que no gana? Y preguntarte si Aldo Sib es una buena medida para cortar la racha. Sí, yo creo que nos está costando bastante de visitante, creo que con Racing tuvimos un cambio de actitud en los que venían siendo los partidos de visitante, pero bueno, nos faltó meter ahí el gol, tuvimos las chances, las ocasionábamos todos, pero nos faltó meter el gol que si ponerle la que le tocó al Nero Luis, si era gol, era toda otra cosa. Pero bueno, y ahora contra Aldo Sib es una linda chance, linda cancha, lindos rivales, ellos están jugando bien, así que va a ser un lindo equipo para medirse de visitante. Jerónimo, tu cuarta presentación fue aquel gol contra Talleres en tu debut, y bueno, el otro día fue mucho más vinculado al sacrificio. ¿Cuál es el casiagüe que tenemos que tener como parámetro real? Y yo qué sé, te digo la verdad, yo soy, si lo tengo que correr hasta abajo de la cama, lo corro hasta abajo de la cama, no tengo drama. Y también tratar de jugar simple, creo que soy un volante mixto con mucho quite, y entregar bien la pelota. Haciendo eso, creo que voy a ayudar mucho al equipo y a mis compañeros. Jerónimo, hablaste de ser simple, te gusta jugar más simple. ¿Eso crees que le falta al equipo más simpleza, sobre todo a la hora de definir? Yo no sé cómo explicarte, yo para mí, más en el medio, calculo que hoy en el fútbol hay poco tiempo, hay que ser muy dinámico, y cuando la recupero trato de dársela al que tengo al lado, ya sea al Gato, al Nero Rivero, al Nero Figue, que ellos a lo mejor tienen más otro panorama de atacar, sería atacando. Así que bueno, yo trato de recuperar y dársela a ellos, y acompañar la jugada. Y si viene después, como me quedó en esa que quedó el gol, mejor sea. Más allá de que todavía faltan algunos días, ¿qué crees que puede, cómo puede llegar a salir el partido ante Aldo Civi, teniendo en cuenta que también es una final, para seguir alejándose de los promedios del descenso? Y también yo calculo que con Aldo Civi va a ser un partido igual que contra Racing y que contra Defensa, con mucha dinámica, ellos también están peleando cosas importantes, están jugando bien, tienen varios jugadores, así que nada, se lo vamos a plantear, vamos a ir a imponer nuestro juego, y tratar de hacerlo lo mejor posible.